Porque creo que teníamos equipos para intentar jugar una promoción, hicimos lo posible. Este último partido no hemos encontrado los caminos para crear las situaciones necesarias y poder convertir. Perdimos un partido, creo que el partido de allá fue fundamental. Nos hacen un gol faltando 5 minutos y bueno, en este tipo de finales se define por pequeño detalle y ese detalle nos costó la clasificación. De todas maneras, lo del partido no tira por la bordo todo lo que hicieron a lo largo del año. No, seguro. Una hora en frío tendría que analizar. Perdón, en caliente no puede analizar mucho, tendría que analizarlo mejor en frío, pero que este último partido no puede empañar toda la campaña que se ha hecho. Creo que tanto dirigentes, cuerpo técnico, jugadores, gente han reconocido esto. Y me parece que esportivo tiene que seguir de esta manera, seguir jugando finales y esto se va a dar. Que juega 4 o 5 finales, ya me han comentado que en el argentino B pasaba lo mismo hasta que un día se da el ascenso. Acá el ascenso no se consigue de un año para el otro, sino es trabajo, trabajo y luego va a llegar el año que esportivo se merezca estar en un escalón más arriba. ¿Tiene una sensación de impotencia después de esta final? Sí, la verdad que teníamos la ilusión de pasarla. Creíamos que íbamos a convertir porque siempre habíamos convertido en nuestra cancha, en nuestro público. Sabíamos que era un rival complicado de convertirles, más tienen su mérito también porque solamente le hemos convertido dos goles, creo que jugamos siete veces y solamente dos goles es muy poco lo que hemos convertido a este equipo. Han sido partidos muy parejos en que ellos han sacado la diferencia mínima que lo lleva a estar en la promoción. Con nombre de experiencia, ¿qué se hizo dentro del vestuario? No, realmente la tristeza que había del vestuario no se puede decir nada. Daniel ha dicho las felicitaciones por el esfuerzo, mañana nos reuniremos y veremos cómo sigue esto. Yo me quedo con el grupo humano, con la gente que apoyó siempre al equipo y con la ciudad, una ciudad que respira fútbol y eso me enorgulló a esta altura de mi carrera. ¿Se merece continuidad de este grupo humano? Creo que sí, pero el fútbol es día a día y soy consciente que esto es partido a partido, año a año y el año que viene se nos va a exigir el doble de lo que se exigió este año y así tiene que ser para que el esportivo siga estando. Gracias.